Las líneas de trabajo en relación con las iniciativas de impresión 3D están muy avanzadas. Señalaba el caso de Zona Franca, SEAT, HP o Leitat, pero también desde el grupo de Renault España están desarrollando ya prototipos de respiradores que se van a poder imprimir en 3D y por lo tanto esperamos que esas iniciativas y en eso estamos ayudando desde el Ministerio de Industria, por supuesto de la mano de la Dirección General de Salud Pública porque tiene que validar estos prototipos, estén muy pronto validados y por lo tanto se puedan producir en masa. Estas son las iniciativas que realmente nos van a permitir dar un abastecimiento, por supuesto a los profesionales sanitarios, trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están desarrollando sus servicios esenciales, pero para nosotros lo importante es tener desarrollada capacidad productiva para que el conjunto de la población se sienta protegida. Este es nuestro objetivo. Como decía el presidente, tener esa reserva nacional es clave y por lo tanto lo que queremos es aprovechar estos momentos de crisis para recuperar una industria. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria textil o de la industria de la confección que se deslocalizó y que en estos momentos vemos que es esencial para abordar esta gran crisis sanitaria. Esas capacidades productivas que estamos recuperando son capacidades productivas que queremos que se queden en España y que seamos referentes para que no nos vuelva a pasar que ante esta crisis sanitaria estamos en una situación de falta de abastecimiento.